¡Hola! ¿Qué tal? Soy Jorge del Sioní de Toledo. Hace tres años tuve la oportunidad de participar en la Rover Mood de Canadá. Sin duda alguna, fue una de las mejores experiencias Scouts de toda mi vida. Una Rover Mood no solo te da la oportunidad de intercambiar un montón de pañonetas, de camisetas y todo lo que puedas imaginar, sino que también te hará ganar amistades que durarán toda tu vida. ¿A qué estás esperando? ¡Anímate! ¡Islandia nos espera!